Bueno, Bea, cuando tú digas, entonces damos comienzo. Buenas noches, buenas noches, buenas tardes a todos. En el marco de la Asociación de Organizaciones Húngaras de América Latina, les damos la bienvenida a todos al primer programa de ciclo de conferencias donde se podrán conocer las comunidades. El papel principal es para Colombia, o mejor dicho, al Círculo Húngaro de Colombia. Le pido, si es tan amable, al vicepresidente de LAMOS, Carlos Jankovic, que abra el programa. Gracias. Yo soy Jankovic Karol, soy presidente del Hogar Húngaro del Uruguay y vicepresidente en este momento del LAMOS. El LAMOS es la Federación de Entidades Húngaras de Latinoamérica para aquellos que de repente no están al tanto. Y bueno, los saludo a todos y en especial al cónsul de la Embajada de Hungría en Colombia, el doctor Beck Ondrash, que está acá presente, y también a Ono Svega, que es la presidenta del Círculo Húngaro de Colombia, que nos va a hacer la presentación del día de hoy. Brevemente comentarles que, bueno, el LAMOS ha tenido inicio por allá por el año 2004 y que es una organización reconocida oficialmente por el gobierno de Hungría. Está integrado por representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela y Uruguay. En este momento, nuestra presidenta, Kunkane Fenia Schildico, prácticamente hace como 20 años ya que nos está dirigiendo en todas las acciones que estamos llevando adelante de contacto con la Madre Patria y con el gobierno de Hungría. Y esto ha posibilitado una innumerable cantidad de programas culturales y también de aportes financieros que han ayudado mucho a nuestras comunidades a mantener nuestras casas húngaras. Básicamente quería comenzar con este pequeño comentario para que todos de alguna manera vayan sabiendo más sobre esta entidad que nos nuclea y que apuntamos justamente a generar una sinergia entre todas las comunidades húngaras de Latinoamérica para apoyarnos y para encontrar más riqueza en la forma de poder transmitir y mantener la cultura húngara en toda nuestra región. Sin extender más esta apertura, comenzaremos entonces con la primera presentación en este ciclo que dimos a llamar Las Comunidades Húngaras de América Latina se presentan. Y bueno, como les comentaba en el día de hoy, le doy entonces la palabra a Bea, que va a ser quien exponga ahora esta presentación ante todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Karol Jankovic, vicepresidente de LAMOS. En efecto, estamos en la presentación de este ciclo de trabajo sobre las comunidades húngaras de América Latina. Ahora y Colombia, hoy 30 de abril, pero es un ciclo que se va a seguir dando. Este fue el primer punto, entonces, la presentación de Karol Jankovic, vicepresidente de LAMOS. Continuamos con las palabras de Beata Anos, presidenta del Círculo Húngaro de Colombia. Posteriormente, tendremos la presentación de Clara Mate, quien es la vicepresidenta del Círculo Húngaro de Colombia. Nos hablará de la programación semanal, de las redes, de la donación de árboles, etc. Como cuarto punto, estará la intervención del doctor András Beck, cónsul de la Embajada de Hungría en Colombia. Posteriormente, yo, secretario del Círculo Húngaro de Colombia, hablaré un poco de la llegada de los húngaros a Colombia. Después de esto, el sexto punto será liderado por Susana Mate, quien nos va a hablar un poco de cómo es la biblioteca del Círculo Húngaro de Colombia. En el séptimo punto tendremos a Susana Barca, quien es la animadora de lectura de cómic, el Club Juvenil Colombo Húngaro. El octavo punto estará liderado por Eva McEvoy, con un video acerca del idioma húngaro. Ella es nuestra profesora del idioma húngaro. El número punto está liderado por Cornel Domain, actor del Círculo Húngaro de Colombia. Del Círculo Húngaro de Colombia. Tendremos entonces la lectura de un poema en húngaro y en español. Para nuestro décimo punto tendremos la intervención con un video de Julio Schmidt, quien nos hablará de las historias y anécdotas colombo-húngaras. Y terminaremos entonces con una franja musical, perdón, con el fortalecimiento de la comunidad, primero que todo, con Savos Gachi. Y finalmente sí tendremos la presentación musical de Daniel McEvoy. Entonces tenemos un programa nutrido, un programa largo que esperamos que les guste mucho. Les recordamos entonces poner el modo de pantalla para que vean a la persona que está hablando y no el modo galería. Y sin más preámbulo, los dejo entonces con Beatán, presidenta del Círculo Húngaro de Colombia. Quizás pueden apagar los micrófonos, quizás para lo mejor audio. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación a este evento tan especial y me siento honrada de abrir esta serie de eventos organizado por LAMOS para la comunidad húngara en Latinoamérica. Y en primer lugar me gustaría expresar mi agradecimiento a la doctora András B. Consul de la Embajada de Hungría en Bogotá por el llamado hecho a finales de octubre de 2020, así como por su entusiasmo al proponer la creación del Círculo. Desde la apertura del Círculo el 11 de noviembre de 2020, el señor Consul no ha dejado apoyar de forma incondicional haciendo propuestas innovadoras. Agradezco especialmente a los nueve miembros organizadores por su constante apoyo y la buena energía puesta en el Círculo. De igual forma, agradezco a los primeros miembros quienes tuvieron fe en este proyecto desde el inicio y por supuesto a LAMOS por aceptar nuestra comunidad colombo-húngara desde la primera llamada. A inicios de noviembre contacté a los primeros conocidos húngaros en Colombia para formar el Círculo Húngaro de Colombia como asociación sin ánimo de lucro con 12 miembros fundadores. Desde este momento no se ha detenido el aumento de sus miembros. Hoy el Círculo cuenta con 56 miembros. Me complace informarles que desde diciembre el Círculo ofrece clases de húngaros semanales y desde enero 2021 también ofrece actividades de fortalecimiento de la comunidad y en febrero abrimos con nuestro club juvenil Colombia y Mayor y Fiusagi Club Comic ofreciendo actividades recreativas culturales para los niños. Nuestra vicepresidenta les hablará en detalle de nuestras actividades semanales. Ahora yo quiero hablar un poquito de nuestros logros en un corto tiempo, como seis meses, lo que hemos logrado. Voy de la fecha más reciente al más antigua. Entonces la semana pasada, el 2021, el 22 de abril, fue el Día de la Tierra cuando sembramos cinco árboles nativos aquí en una reserva natural en Villa de Leyva. El 17 de marzo fueron la llegada de alrededor 80 libros ofrecidos por el gobierno húngaro para la Biblioteca Rincón de Lectura Shandor Maroy. El 13 de marzo conmemoramos la revolución de 1848 y fue el primer juego virtual con premios ofrecidos por la Embajada de Hungría en Bogotá con una participación de 40 personas. El 16 de marzo participamos en el evento Colombianos Une, el cual fue visto por 5,400 personas a través de su canal de Facebook. Es el segundo más visto en la página. El 22 de febrero fue la apertura de la Biblioteca Rincón de la Lectura Shandor Maroy en la fecha de conmemoración de la muerte de este reconocido escritor. El 17 de febrero se inauguró el Consulado de Hungría en Barranquilla, dirigido por la doctora Hídrico Segedy Mossack como cónsul honoraria. Además de representar los intereses de la comunidad húngara del Atlántico, las prioridades de la doctora Segedy Mossack son el fomento de las relaciones de diplomacia educativa cultural, científica y comercial. El 13 de febrero celebramos virtual el Carnaval Farshanc con alrededor de 5 participantes. El 22 de enero, Día de la Cultura Húngara y presentación del primer video comunitario de los miembros del círculo con 500 vistas y un alcance de más que 2,700 personas. El 31 de enero fue la primera aplicación de una candidata a la Diaspora Scholarship. El 22 de diciembre, en la trayectoria de la Universidad de los Andes, institución de excelencia a nivel latinoamericano, varios científicos húngaros jugaron un papel crucial. Para honrar su memoria, el embajador Loran Dendrufi y el rector Alejandro Gaviria inauguraron una placa de acero en el centro del campus. El 18 de diciembre, Medellín luce un nuevo monumento húngaro, el mural dedicado al escritor Sándor Maray en la Casa de la Literatura San Germán. El muralista Santiago Rodas incluye elementos distintos de la vida y obra del autor húngaro más leído en América Latina. Y entre 26 de noviembre y 10 de diciembre del año pasado, hubo un festival de cinema al este, donde fue Hungría como país invitado especial y más de mil personas se registraron al evento. Nuestros planes para el futuro que queremos lograr como círculo, futuros, o sea, planes corto plazo y largo plazo, son los campamentos para niños dos veces al año, eventos nacionales presenciales con programa de baile, gastronomía, música, reuniones para niños mensualmente en Bogotá o en otra ciudad, apoyar a los becados en su camino hacia Hungría, y un cine club virtual y una página de web para el círculo con un centro virtual. Ahora le doy la palabra a los organizadores y presentadores y deseo que disfruten este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Damos entonces la palabra a Clara Mate, vicepresidenta del Círculo Húngaro de Colombia. Buenas noches a todos. Entonces yo voy a hablar sobre nuestros programas y posts regulares en el Facebook. Primero voy a hablar sobre los programas virtuales. Los martes a las 6 pm tenemos clase húngaro. Las clases empezamos el 8 de diciembre. Inicialmente teníamos 27 inscripciones y ahora tenemos 19 miembros. Y cada clase atiende entre 7 y 12 personas. Los miércoles a las 6 pm tenemos una actividad creativa cultural para niños con cómic, el Club Jovenil Colombo Húngaro. Empezamos en febrero con 10 miembros. Estas actividades son para los niños para que aprendan sobre el idioma, la cultura, la historia, la gastronomía húngara, en una manera alegre y divertida. Después los jueves a las 7 pm tenemos juegos interactivos. Es para el fortalecimiento de la comunidad húngara. Empezamos en enero. Siempre tenemos entre 5 y 10 participantes. Y son ocasiones cuando jugamos diferentes juegos para conocernos mejor y para aprender húngaro y sobre la cultura húngara. Los últimos jueves de cada mes a las 7 pm tenemos anecdóticas con Julio Smith. Estas son ocasiones cuando Julio nos presenta una historia, son unas anecdóticas húngaros-colombianas. Son siempre muy divertidas e interesantes sobre personas y eventos históricos relacionados a Hungría y Colombia. Además tenemos postes regulares en Facebook, en la página de Facebook. Los lunes tenemos gastronomía, un post sobre gastronomía, donde ponemos un post sobre un plato tipo húngaro con una receta y una historia breve sobre el plato. Los martes tenemos recomendación del libro de la biblioteca. Cada martes tenemos ese post recomendado por nuestra bibliotecaria. Siempre un libro que se encuentra en nuestra biblioteca. También. Los viernes tenemos poemas. Un video post de una poema húngara en idioma húngaro y español. Los sábados tenemos trabalenguas y refrenas. Estos son bichos córticos divertidos por el idioma húngaro. Y además de estos post y programas, tenemos siempre post ocasionales por fechas y celebraciones especiales. Gracias. Muchas gracias, Clara. Vamos ahora entonces a deleitarlos con un video que tenemos sobre una campaña muy importante que se hizo, que es la campaña de la donación de árboles. Entonces vamos a mostrarles un video en el cual estamos viendo cómo se realizó este proceso de donación. Bueno, déjenme saber, por favor, si ven la pantalla que estoy compartiendo. Sí, se ve. Con base a comunicarles que hemos tenido la primera celebración especial, lo que fue un evento celebrando el Día de la Tierra, el 22 de abril. Para este día hemos organizado una donación para sembrar árboles nativos en la Reserva Natural de Anapurna, en Vila de Leyva, donde estuvimos la semana pasada. Hemos logrado comprar un paquete de cinco árboles nativos en un valor total de 450 mil pesos con el apoyo de los miembros de la Embajada de Hungría, los miembros del Círculo Húngaro de Colombia, y también hemos recibido donaciones desde Cánada y Hungría. Me encantó el lugar donde estuvimos, un ambiente muy natural y alegre. Espero compartir con ustedes algún día esta experiencia. Sí, ahí se ve entonces el video de la siembra del caucho sabanero. Producir alimentos saludables y orgánicos en huertas familiares se ha convertido en tendencia mundial. Listo. Sí, quedó reproduciendo el video. Sí, les decía que estaban viendo entonces la siembra del caucho sabanero, que es un árbol nativo, es un árbol del trópico. Y bueno, sigamos entonces con nuestro orden del día, si es que logro encontrarlo. Perfecto. Entonces, nos acompaña ahora el doctor András Beck, cónsul de la Embajada de Hungría en Bogotá. Bueno, reciban un saludo muy cordial desde la Embajada de Hungría en Bogotá. Es un placer estar entre ustedes. Respecto a las relaciones bilaterales entre Hungría y Colombia, cabe destacar que nuestra presencia diplomática realmente es muy, muy larga porque en los años 70 del siglo XIX se abrieron dos consulados honorarios en Bogotá y en Barranquilla. Entonces eran consulados honorarios del Imperio Austrohúngaro. Pero Hungría ya como república independiente y Colombia establecieron relaciones consulares en el año 1968 y elevamos estas relaciones a relaciones diplomáticas en 1973. Aquel año se abrieron las embajadas de Hungría en Bogotá y de Colombia en Budapest, que funcionaron hasta los primeros años del nuevo milenio, cuando por razones presupuestarias ambos países decidieron cerrar estas misiones diplomáticas. Hungría reabrió su embajada en octubre de 2017 y Colombia reabrió su embajada en Budapest en 2018. Desde entonces estamos funcionando otra vez y estamos atendiendo a nuestras comunidades. Es interesante porque el número de colombianos en Hungría es alrededor de 400 personas y el número de húngaros en Colombia es alrededor de 300 personas. La constitución de ambas comunidades, sin embargo, es muy diferente. Los colombianos que viven en Hungría principalmente son estudiantes que van allá con nuestro programa de becas estatal que se llama Estipendium Ungaricum, cada año van 40 estudiantes. Son la mayoría en este número de 400 personas, el resto de las personas típicamente trabajan en empresas multinacionales o son cónyuges de húngaros. Sin embargo, la comunidad húngara acá en Colombia es diferente. El mayor número son los húngaros refugiados de los años 40 y 50 y sus descendientes y a menor medida también nos encontramos cónyuges húngaros de matrimonios mixtos y algunos jóvenes aventureros o jóvenes que están trabajando en diferentes empresas. Esta es la constitución de la comunidad de acá. El perfil principal de la embajada es el comercio, el fomento del comercio y el fomento de las relaciones culturales educativas científicas entre los dos países. En unas semanas se firmará ya el tercer acuerdo de Estipendium Ungaricum donde otra vez durante tres años recibiremos a 40 colombianos en Hungría con becas completas. También Colombia ofrece 10 plazas para ciudadanos húngaros en sus programas de maestría y doctorado. También las academias diplomáticas van a firmar un memorándum de entendimiento y van a fortalecer sus relaciones. Para nosotros es un gran orgullo que a pesar de los tiempos difíciles que corren el círculo se creara como asociación oficial reconocida tanto por las autoridades colombianas como por las húngaras. El increíble crecimiento y las actividades exitosas de los primeros seis meses han demostrado que para todos que se trata de una asociación dinámica, inclusiva y creativa que une las tradiciones de la madre patria centroeuropea con las innovaciones de esta década digital. El equipo directivo es excepcional y es un lujo poder contar con el talento de los voluntarios que colaboran en las actividades pero es importante subrayar que sin los primeros miembros que depositaron su confianza en él el círculo nunca habría podido convertirse en lo que es hoy. Gracias por su apoyo y mucha suerte para el círculo en su futuro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor András Bech, cónsul de la Embajada de Hungría en Bogotá. Precisamente ahora pues quisiera tener algunas palabras para contarles cómo es el proceso migratorio de los húngaros a Colombia. Por supuesto en Colombia tenemos una migración menor que en otros países como Venezuela, como Argentina o como Chile pero es también un proceso migratorio viejo. Es un proceso que comienza alrededor del siglo XVII, inicios del siglo XVII sobre todo con la llegada de los misioneros de la orden jesuita. Como lo sabemos, las primeras migraciones masivas a Colombia se dieron a través de las órdenes, órdenes dominicas, órdenes jesuitas principalmente. Y en este caso pues los primeros húngaros que tenemos son precisamente de la orden jesuita. Ahí para arriba no hay mucha información, porque podemos tener información sobre todo en los 50 cuando tenemos la ola más grande de migración de húngaros y es la ola que quizás con la cual se sienten más identificados muchas de las personas que se encuentran en este momento porque es la ola más grande. Llegan alrededor de 200 húngaros a Colombia, un número importante si tenemos en cuenta que en Chile llegan alrededor de 220, en Argentina llegan alrededor de mil, de forma que teniendo en cuenta la baja tasa migratoria en Colombia, pues una cifra de 220 refugiados entre 1956 y 1959 sigue siendo una tasa migratoria importante. Esa cifra también se ve representada en trabajos que se hacen aquí dentro de la comunidad académica. Como ya lo decía Bea hace un rato, en la Universidad de los Andes tenemos profesores, profesores de física, de arquitectura, directores de departamentos que estuvieron trabajando en esta prestigiosa universidad. También tenemos jugadores de fútbol húngaros. El junior de Barranquilla contó con cuatro jugadores de fútbol húngaro. Tenemos personas que trabajaron en todos los dominios, reparando carros, en el sector de las comidas, trabajando en el sector agrícola, trayendo nuevas especies de ganado también a Colombia. De forma que, aunque hay un número pequeño de húngaros, la participación es importante. Actualmente tenemos entonces una ola distinta. No es la ola que llega en los 50, sino que es una ola mucho más reciente, de la que hacen parte algunos de los fundadores del círculo húngaro de Colombia. Para quienes el reto es más bien encontrarse con la cultura colombiana y aprender el idioma español, contrario al reto de las personas que llegaron a mitad de siglo, para quienes la dificultad se encuentra en mantener su identidad húngara. Aquí realmente vemos que la dificultad es distinta y es entregarse a un idioma nuevo y tratar de combinar esas tradiciones. Como parte de la historia de la migración húngara a Colombia está la creación del Círculo Húngaro de Colombia, que se funda el 11 de noviembre del 2020 y que cuenta con 40 miembros activos en este momento. Quisiera entonces contarles también como unas palabras de Ferenc Gábor, él es un migrante húngaro en Colombia que no se encuentra en este momento. Según entiendo, él tiene alrededor de más o menos 84 años, no sé si alguien lo conozca, si alguien lo conozca, pero bueno, me parecen que son al cuento las palabras que él dice. Dice, antes de llegar aquí, es decir, a Colombia, no había oído hablar de Colombia. Recuerda hoy en su pequeña casa al sur de Bogotá. Cuando me preguntaron si quería vivir en Ecuador, Venezuela, Brasil o Colombia, me gustó el sonido de la palabra Colombia y pensé que allí haría calor. También dijeron que podía ir a Canadá, pero no me gustó la idea debido al frío. Los inviernos en Hungría eran muy, muy fríos. Y no es la primera vez que yo escucho este tipo de comentarios, ¿no? Las personas que llegan a Colombia sin conocer el país, pero que se ven atrapados por el sonido o por la música o por la temperatura, que hay algo realmente que relaciona a los dos países, ¿no? Recordemos también que Colombia es un país con una tasa de migración interna muy alta, de las más altas en el mundo, por los desplazamientos internos que ocurren en el país. Entonces, bueno, estas eran solamente algunas palabras para recordar cómo ha sido el movimiento migratorio desde Hungría a Colombia, pequeño, pero muy importante. Pasemos entonces ahora a un corto video de Susana Mate, la bibliotecaria del Círculo Húngaro de Colombia. Bien. Bien. Y por favor, confírmeme si están viendo el video. Muchas gracias. Si ven la ventana de YouTube. Sí. Bueno, vamos a darle play. Sí. Sí. Grande, grande, grande. Soy Susana Mate, la bibliotecaria. Les apoyo en el proceso de préstamo de libros. La biblioteca está ubicada en la Embajada de Hungría. Todos los miércoles, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pueden solicitar préstados los libros aquí en la Embajada. En la página de Facebook de Círculo Húngaro, publicamos la lista de los libros disponibles. Me pueden contactar por mi número de WhatsApp si tienen preguntas sobre la biblioteca. Aceptamos la donación de libros conmigo. Les esperamos con cariño. La biblioteca se inauguró a finales de febrero con unos 150 libros. Algunos de los libros quedaron tras el cierre de la anterior Embajada. El resto fue donado por los socios y al Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que ahora tenemos 190 libros. Se esperan más libros del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las donaciones de libros seguirán siendo bienvenidas. Nuestra selección de libros es muy amplia. Tenemos libros históricos y álbumes de fotos principalmente sobre Hungría, en idioma español y también en húngaro. Tenemos muchos volúmenes de ficción y poesía, tanto clásica como contemporánea. Tenemos libros de cuentos, también cuentos de hadas clásicos y modernos y otros libros infantiles. También tenemos libros de cocina, biografías, libros de consejo de estilo de vida, libros psicológicos, espirituales y religiosos. Discos de vaquialidad DVD también tenemos. Así es, una amplia gama de libros y accesorios, por lo que esperamos que todo el mundo pueda encontrar algo que le interese. La biblioteca es un lugar acogedor y amigable para mí. Siempre espero los días de biblioteca de los miércoles. No solo porque me encantan los libros, sino también porque la embajada tiene un ambiente amigable y familiar, un lugar al que te apetece ir. La mayoría de nuestros libros están en húngaro, pero también hay álbumes en español y inglés. Hasta ahora, siempre hemos tenido álbumes visitantes y prestatarios durante nuestro horario de apertura los miércoles. espero que nuestro número de lectores aumente. muy bien, después de ver este video seguimos entonces con otra Susana, Yulana Varga, animadora de lectura de cómic club juvenil colombo húngaro. Yulana, la palabra es tuya. Muchas gracias, un cordial saludo para todos los amigos que hoy nos acompañan. Ya veo que somos 55, un buen número. Bueno, como ya decían que hay otra Yulana en el círculo, es decir, que trabajo en una empresa de 600 miembros y yo soy la única. Y aquí en este grupito pequeño somos dos, entonces yo soy Ju. Entonces los niños me identifican que Ju de Cartagena, entonces eso me da mucha alegría. El grupo cómic escogimos por consenso porque el nombre de cómics para el público juvenil y infantil también llama la atención por los cómics. La actividad desarrollamos juntos con Erika Tanach que ella hoy no puede acompañarnos. Nosotros todos los miércoles tenemos actividades, hay actividades de 20 minutos y hay otro de 40 minutos. Yo soy de los 20 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Escogimos un cuento. Nosotros cuando empezamos fuimos muy ambiciosos. El primer cuento era de Benedictinec. Un cuento fantástico, pero yo espero que para diciembre logramos leer otro cuento de Benedictinec. entonces, ¿qué hacemos? Bea me manda un cuentecito de una página. Entonces empezamos, escogimos una letra. Entonces, el cuento refiere muchas palabras con esta letra. Entonces, después de leer el cuento, hacemos una retroalimentación con los niños que aprendieron y damos, utilizamos ayudas. Yo aquí traigo de la biblioteca algunos muñecos, por ejemplo, que tengo títeres o por ejemplo, cuando tuvimos la letra M, aquí va Moshni, aquí estaba Momo, Monu, Monu, Monu. Entonces, que los niños involucramos para que busquen objetos en su casa y en esto hacemos buen dúo con Bea porque eso es lo que se busca, que sea una actividad dinámica donde los niños disfrutan, pero al mismo tiempo estamos dando unas pautas importantes sobre la cultura húngara. Por ejemplo, cuando estuvimos en marzo, entonces, que apareció el Bussar. Mi hija me ayudó con estos muñequitos, entonces, fácil de manejar y aquí está la novia del Bussar. Entonces, allí manejamos los colores de la bandera y también allí está ese otro que es Creación de Mi Hija y manejamos mucho de esta creatividad que repito que los niños disfruten. Aquí ya mencionaron que hicimos la actividad de los carnavales y el Bussar en Mohaj que es el cierre de la época de invierno y el inicio del recibimiento de primavera. Entonces, fíjese que allí tuvimos varias actividades. Erika hacía, digamos, la parte más formal donde se aplicaban las cuatro estaciones que me se compone en cada estación y tenían que hacer ejercicio de asociación. Por ejemplo, la etapa de invierno con qué objeto se cruza. Entonces, allí me tocó la actividad de explicar cómo son los carnavales acá y cómo es la tradición allí en el pueblo de Mohaj. Y fue muy interesante el ejercicio porque allí se involucró otra persona adulta que veo que está aquí con nosotros. Ella es Eva Lucía que hizo una recomendación cómo se pueden hacer máscaras. Entonces, que los niños antes de la actividad como tal ya estaban preparando. Y eso es muy importante que ya allí se genera una expectativa y finalmente hasta bailamos. Es decir que yo creo que fue una actividad hermosa y se conectó la gente a un grupo cultural de Mohaj que hizo un video nombrando a nosotros. Entonces, eso es diferente que cuando se coloca algo impersonal cuando le dice esto va especialmente para el círculo de húngaros en Colombia. Entonces, lo que queremos nosotros es buscar un ambiente familiar. Es como crear esta conexión emocional con los niños que quedan con las ganas, que disfruten con las palabras. Y yo felicito a los papás. Aquí hay varios. Ya había Bernadette, está el mismo el señor cónsul que participa con sus hijos porque el apoyo de la familia es esencial. Y allí recato esto que papás, mamás, incluso que aparece una abuela y me parece fenomenal porque, por ejemplo, la abuela quien realmente maneja bien el húngaro. Y allí entre, digamos, la dedicación de intergeneracionalidad, es decir, abuela con la nieta, nieto, es más interesante porque hay más paciencia, más pasión. Entonces, digamos que para mí es una experiencia muy gratificante. Yo aquí soy directora de biblioteca, pero lo que me gusta, por ejemplo, actividades con los niños porque, repito, que es muy gratificante. Me siento muy bien con el grupo porque es un grupo dinámico. Yo llevo ya 41 años en Colombia y siempre buscaba a los húngaros porque mantengo. El húngaro es muy difícil. Es más fácil olvidar que mantener vivo, pero esto, mantenerlo vivo, esto es lo que nos hace sentir algo como, como no sé. Yo estuve en el año 2016, estuve en Uruguay y cuando me recibieron esta casa, yo me sentía como en familia y esto es lo que uno se busca como, como, como a mí me recibieron allá, yo también trato de ser, dar este ejemplo con las personas que me llegan a mí. Entonces, en breve, esa es nuestra experiencia con los chicos y repito que gracias por el apoyo y hay, hay una sinergia muy interesante, hay una dinámica, hay sinceridad. Cuando alguien no puede, dice, bueno, tal día no puedo, ¿quién me puede dar una mano de ayuda? Y siempre hay más de uno quien dice, yo sí puedo. Entonces, yo creo que yo auguro un muy buen futuro para, para el círculo, bueno, y allí está también el apoyo de la embajada, el señor consul, es incondicional, hoy tuve problemas de ingresar al cine y él fue quien me ayudó y me vi la película, el documental Esparador Húngaro que les recomiendo porque allí habla mucho de esto, de los sentimientos que él llegó a Colombia, no por razones, sino que tenía tres opciones y el profesor de él, de bachillerato, le explicaba, mi hijo, siempre coges el camino medio, nada de extremos y en el segundo lugar era Colombia y esa fue la razón que él escogió y llegó aquí a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Yu, muchas gracias Yu por esta intervención también sobre el movimiento cultural, sobre las tradiciones orales y literarias, también como mantenerlas es supremamente importante y precisamente pues hablando de las tradiciones literarias y de las tradiciones orales, vamos a ver entonces ahora un corto video que nos habla acerca de las particularidades del idioma húngaro, ese idioma que como decía Yu pues es más fácil de olvidar que de retomar, entonces vamos a ver este video sobre estas particularidades del idioma húngaro. Este video nos lo trae también una de las profesoras del círculo húngaro, nos lo trae Eva McOvey. Un saludo muy especial a todos, mi nombre es Eva McOvey, soy húngara de nacimiento y de crianza y colombiana también de adopción, llevo 20 años viviendo en Colombia en Bogotá, me casé con un colombiano que estudiamos juntos en Hungría, me trajeron y innumerables veces me preguntaron que dónde, de dónde soy por mi acento, que ese cantarito no se quita y que qué idioma habla, ese idioma, cómo será, háblanos un poco y después dice, no se entiende nada y es verdad, es un idioma único, diferente, no está dentro de los grupos lenguajes, ni del latín, ni del germánico, ni siquiera el hindúeuropeo que hablan en Hungría, porque nuestros ancestros, como todos los ancestros migraron, nosotros veníamos desde el Ura, desde el oriente y llegamos a esa cuinta del Cárpatos, de la llanura del río Danubio y del Tiza y todos nuestros vecinos hablaban de idiomas diferentes en Rumania, del lenguaje rumán-latín, de los slavos, de Eslovaquia, alemán, de los hermanos, entonces, de dónde proviene es muy, muy antiguo. Algunos investigadores dicen, el idioma húngaro es un dinosaurio vivo, dicen, porque es tan diferente. Oficialmente, según la academia, es del familia o grupo lenguaje fin-hungor, aunque otros encontraron también lazos con junos, con los turcos, hasta japonés, hasta quechua, o sea, hay muchos lazos que van encontrando por las palabras, pero el dramático así es bien diferente. La escritura se perdió durante tanto tiempo, era una escritura rovash, irash, runas, runas húngaras, mientras hoy día ya utilizamos el alfabeto latín, pero tenemos cuarenta y dos letras, veinticinco, ocho consonantes, que son también algunos dobles, que es difícil de pronunciar. El de llé, llé, llúg, la llé, la llé, es diferente en el castellano no está. Y los, las vocales sí nos dan un poquito de trabita, los que quieren aprender, porque tenemos 14 vocales, y de los vocales hay altos, vagos, cortos, largos, entonces, pronunciar la diferencia entre o, a, e, y, o la o, o que tiene cuatro formas, o, o, u, u, la u también tiene otra forma de los dos puntos, es la u. Entonces, es, lo que, lo que, en este momento siento, estoy dictando húngaro, porque mientras tanto formamos un círculo colombo-húngaro, los húngaros que estamos acá, y, y muchas personas que tienen lazos con Hungría están en el grupo, semanalmente nos reunimos, por ahora a través de internet, y, y enseñamos, de verdad, con, con, con mucho amor y, y muchas ganas, porque el húngaro, en total, en este momento, según las, hay de, 13, 15 millones, en Hungría, sí, 10, pero por fuera, también, cada quinto que habla húngaro, entonces, es importante que mantengamos ese húngaro, porque mientras tenemos el idioma, tenemos patria, dijo también, Sándor Mara, y que hace poco leí un libro, entonces, es una invitación, los que sienten interés por este idioma antiguo, y especial, y diferente, donde todo se va a voltear, porque si quiero decir, voy a mi casa, el húngaro dice, voy casa a mí, entonces, las palabras se alargan, y dicen muchas cosas, se asocia a traducir, el húngaro no es nada fácil, pero, es, es un reto también, los invito, a esas clases húngaros, dentro del círculo colombóngaro, así es, bien, sigamos entonces en esa vertiente literaria, en esa vertiente lingüística, y siendo así, entonces, vamos a invitar a Cornel, a Doman Cornel, quien nos va a leer, entonces, el poema de Joshe Fatila, Mamá, y posteriormente, yo estaré haciendo la lectura del mismo poema en español. Muy buenas noches, ¿cómo están? Entonces, después de hablar tanto sobre el idioma húngara, vamos a escuchar cómo suena. Joshe Fatila, Mama. Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig, meg-megállva, mikorgókosára alölében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagatruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak ment, és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám, s a ruhák fényesen sukogva, kerinktek, szálltak a magosbak. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke hajal ebben az égben, kékítő dol az égvizében. Bueno, kése non sepán, jörnel. No, jön sepán. Ah, kése non sepán. Bueno, vamos a leer entonces la versión española, que debe ser bien distinta de la húngara. No creo que tenga la misma fuerza, pero será un esfuerzo. Atila Yoshev, mamá. Desde hace una semana en mi mamá solo pienso, abstraído, en mi madre, con la chirreante cesta a la cintura, iba siempre al desván en su premura. Yo era un hombre sincero todavía. Chillaba, pataleaba, le decía, deja para otro ese pesado y gran bulto, mi madre, y llévame al desván. Sola, se iba a atender calladamente, sin regallarme, sin mirarme, ausente, y las ropas crujían luminosas, revoloteando en lo alto, jubilosas, aunque para llorar es tarde ya, sé cuán inmensa eres, mi mamá. Flota en lo alto su agrisado pelo, y echa su añil en el agua del cielo. Esta es una versión española de Fayad Yamis, traducida en 1934. Bien, continuamos entonces con nuestro programa. Vamos a oír entonces ahora las anécdotas húngaras que nos trae Julio Schmidt del Círculo Húngaro de Colombia. El Dorado fue una época del campeonato profesional de fútbol en Colombia, comprendida entre 1949 y 1953, en la que actuaron importantes figuras del balompié internacional. A finales de 1950, Santa Fe jugó dos partidos con el NTK, y Millonarios jugó con la selección de Hungría. Esta historia comienza en 1950. un equipo húngaro que andaba de gira por Colombia se desintegró. Unos deciden quedarse en la ciudad de Santa Marta donde les ofrecen jugar en representación del equipo Samarios, que dos años después cambiaría su nombre a Unión Magdalena. Los nombres de estos integrantes eran enredadísimos. Rocotzi, Furesi, Mayor, Marik, Gerselli, Sengeler, Török, Rocco. Junior de Barranquilla en 1952 incorporó con una extraña cuota de jugadores húngaros a Vladislav Söker, Imre Danko, Vela Sarosi y Fernes Neils. Enero de 1969 en Bogotá jugaron Millonarios contra el Ferencvaros donde Millonarios perdió 0-2. Todor Beceronovich Tosa era un entrenador yugoslavo quien hablaba húngaro. Fue entrenador de la selección de Colombia del equipo Santa Fe y de Millonarios aquí en Colombia. Cuando vino el equipo Ferencvaros a Bogotá a jugar contra Millonarios él nos invitó con mi papá y vimos el partido con él en el palco especial ya que en ese momento era el entrenador de Santa Fe. Lajos Barotti había clasificado con Hungría a tres mundiales en el 58 en el 62 y en el 66 además de conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio vino a Colombia como técnico de la selección del Perú a un partido amistoso contra la selección Colombia con mi papá estuvimos en el partido Colombia y Hungría se enfrentaron en el mundial sub-20 en 1985 celebrado en Yerevan Armenia donde quedaron dos dos y René y Guita jugaron en ese partido el 2 de junio de 1990 en Budapest la selección húngara contra la selección colombiana disputaron un partido donde el saque de honor fue bastante sensual donde jugaba el pibe Valderrama partido quedó tres a uno ganando la selección húngara a Istvan Bikuker lo llevé al club de los millonarios y ahí jugó en la juvenil un diario local reseñó lo siguiente hijo de padres húngaros pertenecientes al cuerpo diplomático por ese entonces acreditado en Colombia estuvo a punto de debutar con millonarios en el primer semestre en 1995 para desgracia para la hinchada azul al ocupar innecesariamente una plaza extranjero este singular espécimen no logró su cometido frustrando así la posibilidad de ver la aparición de un nuevo Puskash derrochando su talento por las plazas de la alcurnia de Ibagué Neiva y Ucaramanga Franz Puskash fue el máximo goleador del siglo XX nombrado por la FIFA el premio Puskash de la FIFA se concede al autor del mejor gol anotado durante la temporada de fútbol profesional fue creado en honor y en memoria de Franz Puskash capitán y estrella de la selección de fútbol de Hungría el único el único colombiano que ha conseguido el premio Puskash ha sido James Rodríguez en el 2014 en el 2012 quedó de segundas Radamel Falcao y en el 2019 quedó de segundas también Juan Fernando Quintero en el 2019 en Australia se celebró la copa mundial de minifútbol donde Hungría venció 22 a 0 a Colombia Sebastián Herrera en junio del 2020 fue contratado por el equipo MTK de Budapest tiene personalidad fuerte es obvio que hasta ahora sea un verdadero favorito del club quien además como un joven extranjero también merecía poder usar el brazalete de capitán del equipo a menudo manifestó Balash Poyak director deportivo del MTK Budapest sobre el colombiano que se desempeña como carrilero o volante izquierdo pero también puede hacerlo como defensor central mi nombre es Daniel Giraldo bien pues las anécdotas de Julio Schmidt siempre son entretenidas tienen un fuerte componente histórico hay muchísima investigación detrás estamos muy agradecidos por este tipo de videos por la investigación y la rigurosidad con que nos trae los chistes Julio siempre uno se ríe pero también aprende muchísimo escuchándolo seguimos entonces con el decimoprimer punto tenemos a Savol Shkachi con un video de fortalecimiento de la comunidad después de lo cual tendremos entonces un poco sobre de la música húngara vamos a ver este video sobre el fortalecimiento de la comunidad hola a todos y a todos un gusto saludarlos mi nombre es Sammy Savol Shkachi oficialmente soy húngaro nací en un pueblito del sureste de Hungría en Yoma y ahorita vengo a hablarles un poco de mi función como fundador como miembro fundador del círculo húngaro de Colombia me he dedicado la mayor parte de mi vida a proyectos de desarrollo de carácter de jóvenes y de adultos a través de una cultura y metodología intencional y progresiva en forma de campamentos convivencias actividades al aire libre talleres profesionales etcétera y prácticamente esa es la pasión y conocimiento que traigo al círculo húngaro me dedico a diseñar y con programas para crear relaciones saludables entre los miembros con pausas activas en actividades oficiales con talleres y actividades específicas para desarrollar el equipo crear liderazgo y apoyar el trabajo de de los fundadores del círculo y ganar más interés y más miembros en el camino y también apoyo con actividades campamentos para los jóvenes que crean un sentido de pertenencia en un entorno de éxito donde cada uno encuentra su zona de confort zona de aprendizaje y prácticamente eso es lo que yo le traigo al círculo húngaro de Colombia espero verlos en algún momento un saludo muy especial un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Live es el producto de 50 años de experiencia entre los cuatro fundadores en lo que es la educación al aire libre, el amor y la pasión por el desarrollo de carácter de los jóvenes. En los últimos años hemos estado preparándonos para poner a caminar el proyecto con la ayuda de nuestro mentor y consejero Luke Ostenfeld, quien fue el fundador del campamento de Sherman Lake YMCA, ubicado en el estado de Michigan, en Estados Unidos, de donde proviene nuestra cultura. Somos un concepto conocido y comprobado en el mundo y ahora lo estamos trayendo a Costa Rica. Somos un campamento con una cultura intencional basada en el desarrollo del carácter y la enseñanza de habilidades para la vida. Enseñamos valores universales de honestidad, bondad, respeto y responsabilidad y al mismo tiempo habilidades como liderazgo, integridad y empatía en todo en un ambiente muy divertido. Creamos un ambiente seguro y bondadoso en donde todos los participantes tienen la oportunidad de alcanzar el éxito. Bien, vuelvo a decir que aquí en Colombia hemos tenido un campamento húngaro que fue anterior a la construcción. La institución del círculo húngaro de Colombia, digamos mucho más pequeño, pero la idea es también mover esta metodología que nos trae, ¿cómo se pronuncia el nombre? Gachi Sabolch, sí. Gachi Sabolch, sí. Y espero que esté en este momento en Hungría Sabolch, pero en el momento que ya podamos reunirnos presencialmente, eso va a ser uno de los primeros eventos que vamos a hacer. El campamento para los campamentos para los niños, que sentimos que hay necesidad para eso. El año pasado cuando tuvo el campamento sentimos mucho la necesidad, entonces es por eso están en los planes de tener cada dos veces al año. Y que tenemos aquí Sabolch en el grupo que es muy profesional en el tema, me alegra que podamos brindar a los niños que están aquí en Colombia unas actividades muy profesionales. Bueno. Bien, muchas gracias. Entonces para terminar con este encuentro vamos a oír un poquito de música húngara que nos trae Daniel McAvoy. Mi nombre es Daniel McAvoy, soy músico, me he dedicado a los últimos años a una investigación de músicas del mundo, músicas ancestrales de varios pueblos del mundo, de Medio Oriente, de Asia, de India, músicas indígenas de Colombia. Y voy a tocar una melodía húngara, ya que mi madre es húngara, mi padre es colombiano. Esta canción se llama Ketch Ketanz. Ketch 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 Ketch. Ketch Ketch Ketch. Gracias. 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 Muchas gracias, David, por moderar este evento. Como siempre, tú eres muy profesional en eso. Me alegra que han venido y escucharon nuestros programas y actividades. Nosotros somos siempre muy energéticos con todos estos eventos. Entonces, espero que vamos a seguir en algún momento, que podamos vernos así en vivo con la misma energía. Pero sin embargo, vamos a mantener siempre la virtualidad porque sabemos que Colombia también por su geografía necesita la virtualidad. Y si quieren conocer más sobre el círculo, pueden escribir a mi correo, al correo del círculo que vamos a poner en el chat. O pueden también escribir a la Moz para nuestro contacto. Y nada, les deseo un muy buena noche y vamos a leer algunos comentarios. David va a ayudar a leer los comentarios que vamos a ver que llegaron muchas. Hay muchísimos, pero pues vamos a leer apenas un par porque hay muchas de las personas que están acá en Cartagena, en Argentina. Saludos a la Embajada de Bogotá. Perdón, a la Embajada de Hungría en Bogotá. Pero tenemos un interesante. Saludos cordiales desde Mérida, Yucatán, en México. Me da mucho gusto de conocer la comunidad del círculo húngaro de Colombia, al que no conocíamos. Qué cantidad de actividades que se despliegan. Muy bien, los felicito. Y también tenemos algunas preguntas respecto a... Que no llegan los correos. Pues ahorita escribo el correo, por favor. Puede ser que está quizás mal registrado el correo, lo que tenemos en el sistema. Por eso no está llegando. O quizás cae a veces en el spam. Es importante verificar. Como somos un nuevo correo, a veces pasan estas cosas. Stephanie Grover te escribió. ¿Sí? Ah, sí, porque ya dice que quiere ver la película. Ah, en este momento, hoy, justo empezó un festival de películas. Películas húngaro. Pero es bloqueado, geo bloqueado. Creo que esa es la palabra. Entonces, únicamente en Colombia podemos ver. Andrés, si estás aquí, si puedes hablar un poquito de este evento a los que están interesados y están en Colombia. Muy brevemente. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Justo hoy celebramos el 120 aniversario del estreno de la primera película húngara. La estrenaron todavía en tiempos austrohúngaros. Se titulaba El Baile. Y las copias, lamentablemente, se perdieron en un fuego. Pero desde hace ya como tres años, el 30 de abril es el aniversario. Quédate, es lo mismo. El 30 de abril es el día del cine húngaro. Por eso, la embajada de Quito y la embajada de Bogotá, de Hungría, decidió celebrar una semana de cine húngaro virtual, lo que todos de estos países están invitados. Todas las películas están bloqueadas y solo se puede acceder desde Venezuela, Colombia, Ecuador y Hungría. En la página de Facebook del Círculo Húngaro pueden ver cómo se puede registrar para obtener entradas de cortesía. Ya quedan realmente muy pocas, así que si alguien está interesado, pues recomiendo que se registre pronto. Gracias. Muchísimas gracias, András. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Les haya gustado mucho. Y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Bisantla Tashra. Bisantla Tashra. Muy buenas noches. Bisantla Tashra. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, Cássone. Cássone. Bisantla Tashra. Bisantla Tashra. Díalo. Qué es la... Bisantla Tashra, yo estés. Cássone, bisantla Tashra. Cássone. consumers...